Con Nelson Toledo en el arco Ahora vamos a chequearlo Néstor Toledo en el arco de AESA Está Bruno Barría También Jonathan Zanzana Guillermo Leal Y el número 7 que es Ricardo Gallardo El 5 titular El quinteto titular De la banda de AESA Mientras que En Flamengo El arquero es Alejandro Soto Y en campo están Sebastián Carballo Matías Cárcamo Diego Vargas Y Gabriel Almonacid Con la ventaja Flamengo Que ganó el primer partido Y AESA De buscar dar vuelta La situación en esta semifinal revancha La marca, la marca, la pila La marca, la pila de la pila de atrás ¡Feliz lo que está en su vez! 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 Deja de churra cerón ¿Qué tal? ¿Qué al vivo? ¡Socos de mierda! ¡Sacá la tarjeta! ¡Solón! ¡Por este lado, Willy! ¡Por este lado, Willy! ¡Por este lado, Willy! ¡Vamos, Willy! ¡Vamos, Willy! ¡Vamos, Willy! ¡Vamos, Willy! ¡Vale, pelado, Ale! ¡Vamos, Willy! ¡Gol! Gol de Flamengo Matías Cárcamo lo hizo, pelota profunda La aguantó Diego Vargas Le quedó a Matías Cárcamo Definición entre las piernas 1-0 está ganando El rojo y negro, Flamengo En poco más de dos minutos de este primer tiempo A esa 0, Flamengo 1 ¡Vamos, Willy! ¡Vamos, Willy! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos, Willy! 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 Si nos pueden avisar como se ve Les agradecemos mucho Todavía no podemos ver Cuantos están Conectados aún Saludos a la gente que se va conectando Matías Leonel Sandoval Mi vieja también que está ahí desde Tierra del Fuego Acompañando La banda de esa Nada es imposible compañeros Alentando desde el campo con la masa petrolera Gustavo Luna dice Acá la gente de la banda de esa Los tenemos aquí al lado Un saludo para toda la gente De esa También de Flamengo Toda la gente del fútbol de salón ya Sport Boys es finalista Está ganando 1-0 Flamengo aquí En esta semifinal revancha Segundo partido de la jornada de domingo Aquí en el municipal número 1 Buenísimo Muchísimas gracias Ezequiel Saca Flamengo El lateral lo hizo Matías Cárcamo con Alejandro Soto El disparo, el rebote De Gabriel Almonacid Ya segunda vez Que remata La bocha se va al córner Casi 4 minutos Del primer tiempo Gracias viejo Saludos a toda la gente que se va sumando a la transmisión Les pedimos que se dejen su like Suscribirse, compartir Para que la transmisión llegue a más gente La aguanta Diego Vargas de espaldas La tiene Matías Cárcamo Ya juega Flamengo Dos toques pide Alejandro Soto Ya juega Toledo Con Bruno Barriga Nuevamente para Toledo Vendrá Un posible disparo Al arco La bocha quedaba en Guillermo Leal Uno a cero Ana Flamengo Ya estaremos poniendo el comentario ¡Ale! ¡Ale! ¡Se ha empezado! ¡Ale! ¡Por luego, galera! ¡Que se va! Ahora que se repliegue Flamengo, en mitad de cancha ataque posicional de AESA, la tiene, Leal. Tiene el pase con Bruno Barriga, Leal, toca la banda de AESA, trata de salir, Flamengo, Gallardo, por la esquina se escapaba, lo cierra Gabriel Almonacid, la bocha finalmente, será para AESA, Mano para Flamengo, para ser lateral, sí, lateral, lo hará Gabriel Almonacid. Diego Vargas, con la pelota, tocó para Carvalho y ya devolvió la guanta de espaldas, Diedito, ya juega. Flamengo recupera el pelado a Zanzana, le quedaba a Guillermo, Leal. Fue remate, podría haber sido, pasa el segundo palo para Gallardo, remate desviado del número 16. Y la salida de Flamengo con la presión de AESA, destaco de Gabriel Almonacid, para Seba Carvalho que gana sobre la banda y exige una vez más a Toledo. Sale Seba Carvalho, la marca, la marca, la marca. Ahora el que juega es Matías Cárcamo con Diego Vargas, se juntan dos jugadores de la selección argentina de Armando Corbolán, ya la recupera Jonathan Zanzana. Cambios, triple cambio. ¡Vamos Chonaé! Ha ingresado Alejandro Díaz París, ha ingresado Jonathan Cárcamo. También ha ingresado Alan Figueroa. Los cuatro ha cambiado Belén Núñez. Y el número dos es Abrazo Animal, Abrazo Uli. ¡Dale, Sona, dale! ¡Mi papá se habla! Me falta el número dos. Un número dos. ¡Déceba, ahí se va! Diego Vargas, que buscaba apurar, Alejandro Soto buscaba apurar con Diego Vargas. ¡Bien, bien, bien! ¡Eh! ¡Que te perdí, boleto de mierda! ¡Eh! 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 ¡Sacame tarjeta box igual, porro! Un encontronazo ahí entre el 2. Diego Vargas. ¡Volve, Garena! ¿He le busqué los... Matías Toledo con la número 2. Gran chance de Diego Vargas, mano a mano. ¿Qué pasa con la cara, muchachos? Matías Toledo con la número 2 Entonces Los 4 cambios De Pelé Núñez Néstor Toledo en el arco Aún En la banda de esa Matías Toledo Alan Figueroa Jonathan Gércamo Y Alejandro Díaz París Para el quinteto, el nuevo quinteto de la banda de esa En 8 minutos, pasados los 8 minutos De este primer tiempo Lo gana Flamengo 1 a 0 Un gol de Matías Gércamo Ha ingresado Gabriel Lotz ¡Gol! Gol de Flamengo Buena jugada de salida De presión Por parte de Flamengo La pelota encortada fue para Sebastián Carvallo En el desvío El arquero Toledo El arquero Toledo salió lejos Para tratar de cortar Justo la pelota El rebote le quedó a Diego Vargas Casi que se la llevó por delante Y marca el 2 a 0 Para Flamengo Y el último campeón Vas a ganar La pelota que da en el travesaño De Gaby Dodd Y hay infracción del número 11 Infracción de Alan Figueroa Vamos Aguay ha habido un nuevo cambio Agustín Alaniz ha ingresado en AESA lo ha hecho en lugar de Matías Toledo AESA conformado ahora el quinteto por Néstor Toledo, Alan Figueroa Jonathan Gárcamo Alejandro Díaz París y Agustín Alaniz estamos por llegar a la mitad del primer tiempo Flamengo que lo gana 2 a 0 igual es de Matías Cárcamo y de Diego Vargas gran chance de la hace un ratito lo perdí a Gaby Dotz gran definición por arriba la pelota que daba en el travesaño empieza a dominar territorialmente Flamengo Gaby Dotz encerrado por Agustín Alaniz el balón sigue siendo un ataque para Flamengo 10 minutos de la primera etapa hay cambios en Flamengo en Flamengo ha salido Matías Cárcamo y también Sebastián Carvallo ingresaron Gabriel Alamonacid y Luciano Vargas que ayer estuvo ausente hoy está aquí sumando al plantel lo vemos también a Gonza Páez en el banco de suplentes de Flamengo para esta semifinal revancha cambio de cuarteto en AESA una vez más ahora ha ingresado Bruno Barría Ariel Saralegui Willy Leal y Jonathan Zanzana balón largo para Diego Vargas Luciano Vargas con la reposición con las manos ahora Alejandro Soto que puede disparar viene el disparo tapa Toledo largo lo buscan a Jonathan Zanzana dale peladito que ya sale se va por línea de fondo será finalmente saque de costado defensivo lo hizo Gabriel Alamonacid muchas gracias Leo Toledo que nos indicaba el nombre de Matías Toledo muchas gracias Papu Pacheco también que comentaba en apoyo a la banda de AESA remate de Diego Vargas exigido Néstor Toledo y Bruno Barria que lo sacaba afuera Alejandro Soto en la salida Gabriel Alamonacid juega en mitad de cancha Flamengo con Gaby Dotz Luciano Vargas por la paralela lo buscaban a Gabriel Dotz la recupera Néstor Toledo y ya juega con Ariel Saralegui quiere avanzar metros el jugador de Claire la bocha encortada para el pelado Zanzana la recupera Flamengo buen individual de Gabriel de Gabriel Dotz sigue defendiendo en mitad de cancha a esa quería hacer la transición Ariel Saralegui no fue bueno el pase que buscaba Bruno Barria ya juega en las alturas trataba de ganar nuevo Arria salía arriba Alejandro Soto compañero de la selección mayor de Comodoro Rivadavia en las alturas quería ganar Guillermo Leal infracción tiro libre para Flamengo en el área de Alejandro Soto 12 minutos del primer tiempo está ganando 2 a 0 Flamengo con goles de Matías Cárcamo y de Diego Vargas Luciano Vargas lo tiene Diego el disparo a Quema Ropa la respuesta de Néstor Toledo sigue llegando Flamengo busca el tercero y está dominando el rojinegro el último campeón local tercero en la división de honor Formosa 20-22 está 2 a 0 el partido dos infracciones para esa una sola para Flamengo y lo gana el rojinegro con goles de Matías Cárcamo y Diego Vargas la bocha no ofensiva la busca Alejandro Soto que va con el pase para Gavidox empieza a subir la presión a esa trataba de escaparse Luciano Vargas y Gabriel Hermonacid que no se complica la tira afuera se rearma defensivamente Flamengo y lo busca esa Bruno Barría antes la saca el número 5 el ex Lanús Luciano Vargas que se escapa Diego Vargas recupera evita ese contragolpe Guillermo Leal el ex Gocra 6'52 para el descanso hay minuto pedido por la banda de esa gana Flamengo 2 a 0 con goles de Matías Cárcamo y Diego Vargas en 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 3 2 2 2 2 4 3 2 1 1 4 5 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Tira libre, tercera infracción de AESA Teble para Flamengo Aguanta Diego Vargas El derechazo Girando sobre su eje Trata de sacar el contragolpe rápido La banda de AESA Y rechazaba Diego Vargas Ahora Juega Agustín Alanis Ya lo hizo con Néstor Toledo Trataba de presionar Bruno Barría ya la tiene Juega a esa hora En terreno rival El remate de Bruno Barría Apenas desviado Ahora cerraba Ariel Saralegui Se venía Saliendo rápido Ahora Luciano Vargas Tras el saque Repentino de Alejandro Soto Lo largo Joana tan zanzana que la aguantaba Bruno Barría con un disparo Gran tapada De Alejandro Soto Tres minutos catorce Para el final del primer tiempo Y ha tenido un par de chances importantes La banda de AESA Para por lo menos descontar La doble marca Nadia Vargas No se la pueden sacar Gabriel Dotz Que juega con Matías Cárcamo Se queda sin circuito de juego Flamengo Dos cincuenta Para el descanso Para el descanso Lo ducho ¡Vamos! Pasa el ataque de Gabriel Lotz Mano a mano Gol de Flamengo Gabriel Lotz se proyectó por la izquierda Había aguantado Sebastián Carballo La velocidad La puso Gabriel Lotz Y la gran definición ante la salida de Toledo Para el 3 a 0 Faltando 2 minutos 15 segundos Flamengo lo gana ahora 3 a 0 Esa gran definición de Gabriel Lotz ¡Vamos! 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 Minuto 48 Para el final De este primer tiempo Minuto 48 Para el final De este primer tiempo La descarga venía para Ariel Saralegui Corta Matías Cárcamo En esa jugada preparada La jugaron con Bruno Barriga En el Saralegui que buscaba Recupera Luciano Vargas Y la saca afuera Saralegui Ya hizo el lateral Luciano Vargas Alejandro Soto La octava de Abel Loc Casi le queda Bruno Barriga Y Abel Loc Minuto 24 Para el final Uno de los mejores pasajes De la banda de S En cuanto a situaciones sobre todo Llegó El tercero de Gabriel Dotz Cuando hay minuto pedido por Flamengo Un minuto 21 Para el final De este primer tiempo Hay amarilla también para Matías Cárcamo Seguramente por algún reclamo Flamengo Flamengo está ganando lo 3 a 0 Frente a esa Goles de Matías Cárcamo De Diego Vargas Y de Gaby Dotz Healthy ogrito Dotz Gaby Dotz Y de Gaby Dotz Dan de Bajo Y de Gaby Dotz Y de Gaby Dotz Y de Gaby Dotz Y de Gaby Dotz Alejandro Soto en la salida Último minuto y medio de este primer tiempo Quería recuperar Agustín Alaniz Minuto 09 Para el descanso La bocha sigue siendo de Flamengo La presión alta de Jonathan Zanzana La recupera Alejandro Soto En el aire después de ese lateral Le queda a Figueroa Zanzana Finalmente no puede terminar de dar el último pase Salve una vez más Flamengo 45 segundos Revoluciona Vargas Le queda a Sebastián Carballo Con opciones La supería numérica 29 segundos Para el final del primer tiempo Lo tuvieron entre Sebastián Carballo Y Gabri Dots Se salvó a esa Últimos instantes de este primer tiempo La recuperan Néstor Toledo Agarra Alan Figueroa Últimos segundos de este primer tiempo Se va por un costado 17 segundos Agustín Alaniz No puede llegar A ese lateral rápido Infracción sobre Alejandro Soto De Virginia Alaniz Ocho segundos Ocho décimas quedan Últimos segundos de este primer tiempo La bocha es de Figueroa Toledo Final del primer tiempo Final del primer tiempo En esta semifinal Revancha De la categoría de honor En el domingo de fútbol de salón Segundo partido Ya fue finalista Escorbois Está ganando aquí 3 a 0 Flamengo Frente A la banda de esa Con goles de Matías Járcamo Diego Vargas Y Gabriel Dots 3 a 0 le gana Flamengo Frente a la banda de esa Estamos en el descanso Feliz ¡Gracias! 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 ¡Jajaja! ¡George! 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 ¡Jajaja! ¡Gracias! ¡El perro se la come! ¡Ah! ¡Despacito pasada! ¡Boludo! ¡Gracias! 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 ¡Facebook! ¡Facebook! ¡Puedo para Windows! ¡Gracias! ¡Qué bonito! ¡Gracias! 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 ¿Tiene una oficina de la cerca? ¿Tiene una oficina de la cerca? No, 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 gracias No, 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 no ¡Gracias! 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 ¿Cuál fue? ¿Ayer? ¿Ayer fue el condón? ¡Ah! Yo ayer fui a llevar el condón ¡Ah! ¡Ah! ¿Tienes que es un desastre que te hubiera seguido algún baile? Me parece que sí ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Ajeron que no te salió! ¡Ah! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos esa viejo! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos! 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 A punto de comenzar el segundo tiempo en esta semifinal revancha de la categoría de honor fútbol de salón oficial de Comodoro Rivadavia clausura 20-22 que está cerrando para definir al segundo semifinalista ya juegan a 10 a 0, Flamengo 3 lo gana el equipo rojinegro por 3 a 0 con goles de Matías Cárcamo, Diego Vargas y Gabriel Lotz primeros instantes del complemento ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale, dale! ¡Primer de esquiva! ¡Dale! ¡Vamos! 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 22 segundos y primera infracción de la banda de esa sobre Gabriel Lotz el disparo era de Matías Cárcamo ¡Vamos! 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 ¡Vamos, toma el distrito, galera! Perdón, no veo así que se me da mal, así para probar. Está bueno. Cavidor se escama por la derecha. Alcanza a cerrar muy bien, Jonathan Cárcamo. Ya vamos a comentar cuál es el quinteto inicial en esta segunda parte para la banda de AESA. José Basualdo en el arco de AESA. Están Alejandro Díaz París, Matías Basualdo, Jonathan Cárcamo y Damián Delgado. El quinteto titular dirigido por Aníbal Núñez. Mientras que en Flamenco está en el arco Alejandro Soto. Y los jugadores de campo están dispuestos con Matías Cárcamo, Gabriel Lotz, Luciano Vargas y Sebastián Carballo. Por la línea, por la paralela, escapa Sebastián Carballo. Infracción. De Jonathan Cárcamo, segunda infracción. En apenas minuto y medio de juego. Se vendrá el tiro libre de Flamengo. A ver, Dotz. Le queda el remate a Matías Cárcamo. Desviado de zurda, con la de palo, por así decirlo. A lo largo lo buscaban a Jonathan Cárcamo. Se le va la pelota a Gabriel Dotz. Ya va a jugar la banda de esa con Jonathan Cárcamo. Gracias. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! La presión en la salida de Flamengo y llevaron hacia atrás a Matías Járgamo. Y ahora la salida rápida la buscaban a Sebastián Caraballo. La bocha es de AESA, Díaz París, Delgado, en la presión, Sebastián Caraballo, Gabi Dots. Tiene disparo el número 10, segundo palo. Gol de Flamengo, gol de Luciano Vargas, entrando por el segundo palo. La recuperación fue de Sebastián Caraballo. Buena la presión junto con Gabriel Dots. Se armó para el disparo el número 10. Zurdazo, pero al segundo palo para que entrara Luciano Vargas. Y de primera a los 3 minutos de este segundo tiempo, Luciano Vargas pone el 4 a 0 para el roji negro. Ahora el que tuvo la chance, fue Jonathan Zanzana. Contragolpe, segundo palo. Palo justamente de Sebastián Caraballo. En esa búsqueda, y Ale Díaz París. Escapa, la saca finalmente Luciano Vargas de ida y vuelta en este tramo. 4 minutos y medio, 4 a 0 lo gana Flamengo. Tuvo una nueva chance para el quinto. Grande definición de Luciano Vargas, por muy poquito, no vino el quinto. Está ganando Flamengo. Por 4 a 0. ¡Gracias! Lo tiene ahora José Basualdo que salía con el pie. Willy para el arco. Mirá pelota. Lo trataba de agarrar en un tiempo a Alejandro Soto. Se le escapa. Se lamentaba por eso el arquero de la selección argentina. 4 a 0 lo gana Flamengo en casi 5 minutos. Sanzana y Leal luchaban por esa bocha. Llegaba José Basualdo para contrarrestar. 4 minutos 20. Del primer tiempo. Del segundo tiempo, perdón. Luciano Vargas con la pelota. Trataba de limpiar el juego. Se la roba Sanzana. Guillermo Leal con espacios. Con superioridad numérica. No pudo terminar de controlar esa bocha. Y alcanzó a cerrar con lo justo. Flamengo. Y ahí saque de manos. Ya hizo esa. Tiene la presión. Ahora metió hacia adelante Luciano Vargas. Pero sigue siendo a esa el que domina ahora. La pelota. La recupera Flamengo rápidamente. ¡Gracias! 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 Alejandro Díaz París. Sigue reduciendo Vargas. Y de vuelta ahora. Casi lo liquida. Matías Cárcamo por la derecha. Tres contra uno. Tres contra dos se fueron. Mirá el golpe por golpe Puede ser contraproducente para la banda de esa Sale Alejandro Díaz París Ingresa Gallardo Buscaba la boleda Sebastián Carballo Ya viene la presión de Flamengo La salida es de Bruno Barriga La mano con Diego Vargas La pelota ahora la tiene, Leal Le cobran mano a Diego Vargas Cinco y medio De la primera, de la segunda etapa Cuatro a cero está ganando Flamengo Los goles de Matías Cárcamo, Diego Vargas Abril Dotz y Luciano Vargas Para el campeón argentino en Rosario 2019 Equipo que hizo podio en la última división de honor Dale, pelado, eh ¡Pelado! 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 El partido que se hace desprolijo en este instante La banda de AESA que trata de robar y salir rápido No se conforma con esperarlo En campo propio Quiere recuperar rápido Y tratar de convertir Cuarta infracción de la banda de AESA Cuando quedan 13.36 todavía Seis y medio Apenas de este complemento Ya tiene cuatro infracciones el equipo de la banda de AESA Luciano Vargas que se escapa por la izquierda El remate El rebote que queda A Leal Marrones Amarilla para Luciano Vargas Ya levanta a su compañero A su colega mejor dicho Falta de Luciano Vargas E infracción La segunda De Flamengo Se escapa por la derecha Luciano Vargas No puede llegar 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 Diego Vargas después de esa dualidad con Sebastián Carballo gran respuesta de Basualdo se salvó a esa del quinto ¡Vamos, chiquisitos! ¡Vamos, chiquisitos! ¡Vamos, chiquisitos! ¡Vamos, chiquisitos! ¡Mira la noche, árbitro! ¡Mira la noche, árbitro! ¡Mira la noche! ¡Están basadas de sol! ¡Están basadas! ¡A vos te cueltas, soy! ¡Qué no cueltas pasadas de sol! ¡Gracias! ambos equipos se prestan la pelota Flamengo busca dominar con posesión pero a esa quiere presionar y llevárselo por delante al último campeón vamos a llegar a los 8 minutos en segundos nomás 4 a 0 está ganando Flamengo la presión alta la presión alta es de Flamengo rechaza Alejandro Soto ya la bocha es de AESA ha ingresado Leandro Urcade bien Flamengo otro de los relevos muchísimas gracias a toda la gente que se suma a la transmisión gente que siempre nos acompaña desde toda la región también desde Chile le mandamos un saludo a todos recuerden dejarse su like compartir el disparo era de José Basualdo desde mitad de cancha Leandro Urcade segundo palo para Gavidot queda la bocha viva finalmente Matías Carcamo no puede resolver 11-24 le quedan a este partido Tiene Alejandro Soto en la salida de Flamengo recupera Barriga la perdía tratando de aguantarla Leandro Urcade Bruno Barriga exige nuevamente Alejandro Soto acá está el momento ha estado inexpugnable el número uno de Flamengo arquero también de la selección argentina de Armando Corbalán saque de manos de la esquina lo hace Barriga la volea era del pelado Sanzana la saca el sobrepique era la volea finalmente se le escapa la bocha ahora a Gallardo nueve minutos de este segundo tiempo sigue ganando Flamengo 4-0 van a quienes recién se enganchan Flamengo gana con los goles de Matías Carcamo de Diego Vargas de Gabriel Dotz y de Luciano Vargas se acuida Gabriel Dotz tiene Leandro Urcade toca Flamengo presiona hacia arriba la banda de esa la recupera con Gallardo Diego Vargas el remate una falta sobre Gallardo Alejandro Foto que no quiere problemas la rechaza fuertemente sale par they de las piernas tengo parado dale 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 exenuado Bruno Barría cae en el parqué para ser sustituido por Alejandro Díaz París sale Bruno Barría entre Alejandro Díaz París el aliento de la banda de Elsa buscando descontar buscando abrir el marcador abrir el cero 10-0-5 en el segundo tiempo Alejandro Soto que la recupera para Flamengo la presión alta es de Elsa no se complica Alejandro Soto arriba para que se reacomode defensivamente Flamengo a Elsa que la tiene con Alan Figueroa el remate era de Agustín Alaniz la atajada de Alejandro Soto y en el intento también lo quería Alejandro Díaz París se le va desviada nueva chance para el descuento por parte de Elsa no ha estado fino en esta jornada 9-36 para el final ya hemos pasado al meridiano de la segunda etapa la bocha para Gabriel Dotz recupera Sanzana la tiene Matías Cércamo ahora el que la tiene es Figueroa y Sanzana que busca el remate se le va desviada pelean luchan todos por esa gocha trata de salir pero no puede hacerlo cómodo el rojo y negro no está cómodo entre este buen equipo de Elsa que le ha generado situaciones porque hasta el momento no ha podido abrir el cero en el arco rival Alan Figueroa ha pasado despeja Leandro Urcade dale pelado dale pelado dale muy cerca de la infracción Alan Figueroa ahí en ese cruce con Leandro Urcade la presión era de Sanzana y la bocha de Matías Cércamo buscando arriba sigue con cuatro infracciones la banda de esa cuando quedan ocho minutos y medio y la presión surge efecto el balón el balón va a ser para la banda de esa saque de manos ofensivo por la izquierda lo hizo Ale Díaz París la recupera sale de contragolpe Matías Cárcamo con ese pase para Diego Barra que no pudo controlar el número 11 va sueldo va sueldo sale con el pie Ale Díaz París para el pelado Sanzana que va largo nadie finalmente Agustín Alaniz que no puede Matías Cárcamo que la deja pasar va a ser lateral defensivo para Flamengo lo hizo Matías Cárcamo con Ale Soto ¡Gracias! sale José Basualdo para el arco de esa con Alan Figueroa por la izquierda la marca es de Sebastián Carvallo arco dicen los jueces desde el fondo repondrá Alejandro Soto sigue la presión alta por parte de esa Diego Vargas el taco para Gaby Dots la dejaba pasar va sueldo va a ir con el disparo pelota de la rebota Alan Figueroa y le queda Matías Cárcamo que sale con Sebastián Carvallo sigue presionando la banda de esa 7 minutos 12 vamos José vamos José vamos José Infracción de Alan Figueroa Quinta infracción De AESA Que ahora entra en penalidad Por infracciones de equipo 6'46 6'46 Le quedan a este complemento Sigue ganando los Flamengo 4 a 0 Con goles de Matías Cárcamo Diego Vargas Gaby Dots Y Luciano Vargas La salida de Flamengo es con Ales Soto Matías Cárcamo Carballo para Matías Cárcamo Aguanta De espaldas Ahora gira Y juega Diego Vargas al segundo palo David Dots Se lo buscaba a Matías Cárcamo Rechazó Agustín Alaniz Gran movilidad El roginero Para conseguir esa jugada clara de ataque Para conseguir esa jugada clara de ataque En fracción de Diego Vargas Sobre Bruno Barriga Amarilla Para el número 11 6 minutos 13 Y es la tercera para Flamengo Tercera infracción 5 tiene Ales Soto 4 a 0 Lo gana Flamengo Ales Soto Ahí se fue Ales Soto Ales Soto Ales Soto Ales Soto Ales Soto Ales Soto ¡Gracias! 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 Salida de Alejandro Soto en la presión de AESA surge efecto y ya juega la banda de AESA con Bruno Barría que toma el eje va a jugar con Agustín Alanis la recupera Luciano Barras ya juega Flamengo una vez más la dualidad con Luciano Vargas el disparo, se va Sualdo que la tiene agarraba Diego Vargas con Bruno Barría 4'42 le quedan a este partido la bocha larga para Luciano Vargas Diego Vargas para el disparo la deja salir Luciano Vargas para el corner la presión de la 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 Infracción de Diego Vargas Amarilla Para Diego Vargas Segunda Que va con exclusión Por azul indirecta Doble amonestación 4-17 Tiro libre Para esas 4 faltas tiene Flamengo Que no se ha quedado atrás En las infracciones El disparo de Alan Figueroa A colocar Se la jugaba hacia la izquierda Alejandro Soto Balón largo lo busca Ana Luciano Vargas Se la queda el número 9 Infracción De Jonathan Zanzana Sobre Lando Yucade Se lo llevó puesto Guiserá Tiro castigo Tiro libre sin barrera Tiro libre sin barrera Tiro libre sin barrera Tiro libre sin barrera Atajó Sega sueldo El disparo De Luciano Vargas A la izquierda Y después En el córner La volea De Sebastián Carvallo La presión De Luciano Vargas Y Bruno Barría Que no se quería complicar Saque rápido Mal saque De Flamengo Últimos 3 minutos 48 El disparo era de Agustín Ananis La bocha que la tiene Luciano Vargas Infracción De Luciano Sobre Alan Figueroa Quinta falta Y amarilla Para Luciano Vargas Que ya tenía Azul indirecta Doble amonestación Para Luciano Vargas 3'27 Le quedan A este partido No ha tenido minutos Gonzalo Páez Ha ingresado En lugar de Luciano Vargas Expulsado Matías Jérgamo ¡Viva Valgas! ¡Viva Valgas!! Se salva esa Del quinto Ha habido infracción Azul Para Alan Figueroa directa Algo pasó ahí en esa esquina Azul directa para Alan Figueroa Cuando quedan 12 minutos 54 Simplemente tarjeta No ha habido infracción El lateral Lo hizo Zanzana Se le devolvió Basual de la tiene Zanzana Ha ingresado Willy Leal Lo estuvo Zanzana Últimos 2'41 Está accidentado partido con varios expulsados Por doble amonestación Además de uno con azul directa Gaby Dodds Caraballo que se tiraba al piso Ataja Basualdo Los dos equipos En penalidad por infracciones Últimos dos minutos Últimos dos minutos Y medio De este partido Bruno Barriga Quiere enganchar hacia adentro Gana Gaby Dodds Nos queda Sebastián Caraballo Y en la esquina La pelota finalmente es para Flamengo Al minuto pedido Al minuto pedido Por Flamengo Justo antes Antes de que se saque de manos 2'0'5 Para el final Y a esa que lo sigue intentando Domingo que quiere defender Para terminar Cerrar su pase La final Y en la esquina tiene Flamengo jugó para atrás con Alejandro Soto le queda a Sebastián Carvallo se juega el mano a mano por la izquierda lo doble marcan entre Bruno Barriga ya juega Agustín Alaniz largo con Jonathan Zanzana le queda a Willy no le queda para el remate cierra Gabriel Dotz minuto 42 que no me dieron sorpresas esto va a ser pase a la final para Flamengo Gabriel Dotz contra golpe mano a mano saca Basualdo en el remate en el rebote Matías Cárcamo remató desviado nuevamente 10 contra 10 Bruno Barriga escapa ante la marca de Gabi Dotz el disparo de Agustín Alaniz bloqueado por Matías Cárcamo minuto 04 Flamengo va a ser semifinalista finalista perdón el remate de Agustín Alaniz Flamengo va a ser el finalista del clausura 20-22 jugará la final antes por Bois Zanzana tenía la posibilidad de espaldas al arco 42 segundos finales últimos ataques de la banda de AESA Flamengo va a ser el finalista y buscará defender el título de campeón obtenido la apertura 30 segundos finales 7 segundos la pelota que se fue queda Matías Cárcamo tiene Sebastián Carvallo final del partido ha sido victoria 4 a 0 de Flamengo el pase a la final del clausura 20-22 de la categoría de honor Flamengo y Sport Boys jugarán por el título de campeón de la máxima divisional de fútbol de salón de Comodoro de Río Davia nos vemos les agradecemos por haber estado ahí somos Salonista 30 en redes sociales salonista.com.ar en la web próximamente Salonista Radio recuerden apoyarnos con un like con un compartir nos ayuda muchísimo también al alias Salonista pueden aportar económicamente si nos quieren ayudar si nos quieren apoyar en este proyecto llamado Salonista nos vemos muchas gracias y seguramente estaremos subiendo esto a nuestra plataforma de YouTube Salonista 30 también les recomendamos les pedimos los invitamos a suscribirse a esa plataforma de YouTube Salonista 30 donde van a tener más contenido de fútbol de salón durante todo este 2023 nos vemos en las finales la semana que viene espero que lo hayan disfrutado